Música Está ardiendo la gallera, los gallos se están matando El negro está contra el suelo y el dorado está ganando El negro está contra el suelo y el dorado está ganando El suelo está colorado y esta fiesta está que espantar El negro estaba arreglado y el dorado le hizo trampa ¡Ay, que vaya! El negro estaba arreglado y el dorado le hizo trampa Vengan muchachos que ahí viene el gallo, no me lo sueltes que se lo atrasco ¡Venga muchachos que ahí viene el gallo, no me lo sueltes que se lo atrasco ¡Epa gallo! El negro está guay, ángela no veras El que mata es el que gana y las cuerdas se están cobrando Y hay un reguero de balas y el que pierde va pagando Y hay un reguero de balas y el que pierde va pagando Y hay un reguero de balas y el que pierde va pagando Y hasta la muerte es gallina cuando le salió un buen gallo Y hasta la muerte es gallina cuando le salió un buen gallo Venga muchachos que hay en el gallo, no me lo suelte que se lo agarro Venga muchachos que hay en el gallo, no me lo suelte que se lo agarro El que mata es el que gana y las cuerdas se están cobrando Y hay un reguero de balas y el que pierde va pagando Y hay un reguero de balas y el que pierde va pagando Tengo suerte en esta vida y hay que ver de qué tamaño Y hasta la muerte es gallina cuando le sale un buen gallo Y hasta la muerte es gallina cuando le sale un buen gallo Venga muchachos que ahí viene el gallo, no me lo suelten que se lo agarro Venga muchachos que ahí viene el gallo, no me lo suelten que se lo agarro Venga gallo, venga se lo agarro, venga se lo agarro Venga muchachos que ahí viene el gallo, no me lo suelten que se lo agarro Venga muchachos que ahí viene el gallo, no me lo suelten que se lo agarro Venga cállame Venga, pucha, pucha, y viene el galo, no me lo supe que se lo agarro Venga, pucha, pucha, y viene el galo, no me lo supe que se lo agarro ¡El Pajaro! ¿Y qué hora ha pasado a un tercero que no llega? ¿Será que le pasó algo o qué? Que verdad, ¿cómo? ¿No que a usted no le gustaban estos sitios ni esta música? Pues no me gustan los cinco, ¿sabes? Pues no parece Lo que pasa es que... ¿Qué mujer, no? ¿Qué? ¿Qué mujer? Ah, sí Así me gusta verla, esa es la caponera de la que yo me enamoré Don Lorenzo, a la caponera no se le puede encerrar, se marchita Eso ya lo entendí, Cuba, ya lo entendí Ya, cuidado con esos gallos, Ovidio, póngale cuidado, los van acomodando allá adentro que son finos Oye, Don Tergero, ¿qué son esas horas de llegar, ah? Uy, compadre, tranquilo, que ya llegamos con lo importante Sí, pero Don Dino está preocupado, ¿yo? ¿Usted pensó que era que no lo iba a cumplir, o qué? No, tampoco, mano, pero esto es muy importante para él Yo sé, tranquilo, que todo va a salir bien Esos gallos, mejor dicho, animales, le ganan al que sea No le confíe, papá, no le confíe, ¿no, señor? ¿Usted es que así de buenos son los animales que tienen tal Benavides, Sergio, o qué? Los mejores gallos que ha acá, mano, yo que me las he hecho a mejor Que no los mismos de Don Dino, ¿yo? Me lo imagino Uy, a la gente ahí se le ocurre una locura, ¿no es cierto? Dígame a mí, dígame a mí, mano, más bien camine, 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 a ver Y apenas termine de cantar, Doña Verdad, ¿no nos podemos jugar en hotel? No, si cuando termine es que empieza lo bueno ¿Lo bueno? Las peleas de gallos ¿Las peleas de gallos? ¿Es que vamos a ver, pelear gallos? Claro que sí, apostar, profesora, apostar ¿Apostar? Sí, yo soy que me apuesto hasta la camisa Y con oreja, si te parece pierde Perder, no, no puedo perder, hoy no puedo perder Con la caponera a mi lado, yo no puedo perder Va a perder El berraco, el Benavides, hoy va a perder José Dioniso, usted no es sino que me diga qué gallo le pongo Porque usted es el que conoce a estos animales Vea, don Tercero ¿Qué le pone a Pelayo? ¿Qué le pone a Sansón? Si él pone a Pelayo, yo le pongo a Sansón Si él le pone al giro, yo le pongo al sete vidas Si pone al giro, le pongo al sete vidas, al hijo Aunque el berraco ese de pronto pone el pluma blanca Si es el gallo más berraco que tenemos entre Benavides y yo Si pone el pluma blanca, ¿qué gallo le pongo? ¿Quién ahí? ¿El Pua? ¿Hijo de Madre? Este sí que es un gallo de pelea, para que sepa Este gallo berraco es de la enlaje de la tuma blanca Oiga, Dionisio A ver, no me quería que le haga una pregunta Oiga, a ver No lo tome a mal, ¿no? No, 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 hágale ¿Usted no le da cosita como poner a pelear a estos gallos Contra a otros animales que también suceden y que Mira, don Tercero